En nombre de todos los empresarios comerciantes del Oriente Antioqueño y con su compromiso, queremos vincularnos a la campaña No a la Pólvora, sí al autocuidado y a la disciplina social y familiar durante estas celebraciones de Navidad, invitarlos a las compras locales, utilizando nuestro directorio comercial y empresarial que está disponible en la página web.